No veas vivir, con la posa de cimilas, ven levántate, abre tu jardín, con flores en tu ventana, canta una canción, podría ser un gran amor de él, es día de fiesta, es día de vida, abre tu jardín, no he jugado en la noticia, no veas vivir, con la posa de cimilas, ven levántate. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, y el Señor, 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 en la gloria, el Señor, el Señor, las que me envio a Godfrey, lo que yo sigo, para lo hablar en la familia, y también desde la antigua María María, pero lo que llamamos ayer y ahora es la nueva que se lleva a los colegios y a las que se vea la vida y eso, que sea una fiesta y que no me van a acercar, que no me van a acercar y que no me van a acercar, que no me van a acercar y que no me van a acercar, que no me van a acercar y que no me van a acercar como siempre, nos presentamos ante Dios por el que nos invitamos, porque son sus hijos y son los hermosos de su casa y es una salud para ellos y también nos sentamos con todos los hombres y nos quedamos con suerte y su cuerpo porque olvidamos fácilmente que Dios nos llamará a otra vida Nueva y feliz, Señor en piedad. ¡Oh, Señor en piedad! ¡Vemos otros en piedad! ¡Oh, Señor en piedad! ¡Vemos otros en piedad! Porque nos quedamos muchas veces en lo que vemos y tocamos, sin pensar que algún día contemplaremos la grandeza del Señor. ¡Cristo en piedad! ¡Vemos otros en piedad! ¡Vemos otros en piedad! ¡Vemos otros en piedad! ¡Vemos otros en piedad! Porque andamos por los caminos y no somos testigos de la resurrección de Cristo. Señor, ten piedad. ¡Oh, Señor en piedad! ¡Vemos otros en piedad! ¡Oh, Señor en piedad! ¡Vemos otros en piedad! ¡Vemos otros en piedad! Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida y a la vida. Amén. Alabamos a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Campo 184 Amén. L entscheiden uno también, temidos de la herencia del Padre. Amén. Llamamos a Dios, bendiga, condota y alegría, envía a Dios, bendiga, amén y emoción en piedad. Amén, que en tu cuerpo de la sangre, fijo, bendiga, 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 bendiga y grande y alegría. Amén. Amén. Llamamos a Dios, bendiga, bendiga y al cielo y en la tierra paz, a los hombres que aman. Amén, Señor, bendiga y al Señor. Bendiga y al Señor, bendiga, bendiga y a Dios. En el cielo y en la tierra paz A los hombres que aman El Señor Por inmensa gloria Te alabamos Te adoramos Dios es celestial Señor Jesucristo Hijo del Padre Contero de Dios En piedad de tu pueblo Solo tú eres santo Señor Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que aman El Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que aman El Señor Oremos Dios todopoderoso y rico en misericordia Aleja de nosotros todos los males Para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo Cumplamos tu voluntad con libertad de Espíritu Con el Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y Dios Por los siglos de los siglos Amén 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 que les sabe lo que está recibiendo en esta mañana. Lectura del libro de los papás. El rey Antíoco envió al consejero Teniente para que obligaran a los judíos a adoptar a sus funciones de sus padres y a no vivir conforme a las leyes de Dios. Fueron detenidos siete humanos, junto a sus manos. El rey, la que andó con azotes y tendones de huella, trató de obligarlos a comenzar a rezar, prohibida por la ley. Pero uno de ellos, hablando en nombre de todos, le dijo ¿Qué quieres preguntar y saber de nosotros? ¿Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres? Una vez que primero murió, llegaron a su juicio al segundo. Y cuando estaba a morir, su último pino dijo Tú, malvado, los vivas de la vida presente, pero el rey del universo los resucitará a una vida eterna, ya que nosotros morimos por sus leyes. Después de éste, fue castigado a su ser. Pero apenas se los murieron, les sentó su leyes, porque rendió decididamente sus manos y dijo con valentía Yo he recibido estos miembros como un don del cielo, pero ahora los desprecio por amor a sus leyes y espero recibirlos nuevamente de él. El rey y sus acompañantes estaban sorprendidos del valor de aquel joven, que no hacía ningún caso de su sufriría. Una vez que murió éste, sometieron al cuarto a la misma tortura de abondir un suplicio. Y cuando ya estaba próximo a su fin, habló así. Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza puesta en Dios de ser resucitados por él. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Que le damos a su Señor. Palabra de Dios. 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 Escucha, Señor, mi gusta de la gana. Atiende a mi favor. Presta oído a mi pegada, porque en mis lados no hay cual será. Y por tu amor, mi esperanza, te saciaré en tu presencia. Mis pies se mantienen firmes de los caminos de Naranjo. Mis pasos nunca se apartarán de tus suegras. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Incliva ruido hacia mí y escucha mis palabras. Señor, desde tu lado me saciaré en tu presencia. Descóndeme a la sombra de tus alas, pero yo, con justicia, contentaré el rostro y al despertar me saciaré en tu presencia. Señor, al despertar me saciaré en tu presencia. Señor, al despertar me saciaré en tu presencia. Señor, al despertar me saciaré en tu presencia. Lectura de la segunda carta de la voz por San Pablo a los cristianos y le decenó. Hermanos, que nuestro Señor y tu Cristo, Sobre Dios, nuestro Padre, que nos amó y nos dio gratificamente un consuelo eterno y una felicidad herasta, nos reconforte y fortalezca en toda obra y en todas las palabras. Finalmente, hermanos, ruegue con nosotros para que la palabra del Señor se propague rápidamente y sea glorificada como lo que es entre los de ustedes. Rueguen también para que nos veamos libres de los hombres malvados y perversos. Ya vino todo quien ha creído, pero el Señor es fiel. Esto es por qué será que los tres se dará del maligno. Nosotros tenemos plena confianza en el Señor, de que ustedes cumplen y se dan confianza en nuestra vida. Que el Señor nos que camine hacia el amor de Dios y el despedida de la presidencia de Dios. Alá 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 de Dios. Ahora bien. Alá de Dios. 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 hijo de de Dios tenemos que costarnos de él de eso ¿les que los darás caí? sí entonces los que se han costado suecitos tienen una posibilidad o cambian o o cambian usted, hermano ¿quiere ser hijo de la resurrección? lo tanto corte feria ahora fíjate ¿qué sucedió el domingo pasado? yo no estuve aquí en misa estuve en el estuve en el campo estaba de vacaciones con 170 cabros y aunque ustedes lo crean la misa donde yo estaba en el pueblito ese yo estaba era a las 8 de la mañana y la misa y la iglesia estaba llena 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 porque iba yo entonces estaba llena 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 y pura ellos tenían una misa al mes ¿ya? era un burrito muy pequeño entonces el domingo pasado ¿de quién hablaba la misa? joven ¿empeza con qué? 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 Estaba rodando el cabrero chico y qué le pasó cuando se subió a largo que él lo miró arriba entonces ¿qué le dijo Jesús? saqueo baja porque hoy día tengo que pegar ¿empeza con qué? ¿que pasó por saquear? pero lo que dijo si saqueó al final mira Señor si me he cortado mal si he cometido injusticia si he tenido ni un fiel debería bailar voy a cortar pene y eso nos pasa entonces si nosotros queremos ser hijo de la luz hijo de la resurrección gozar de un cielo nuevo de la tierra nueva eternamente con Cristo y ser angelitos primero tenemos que aceptar a que Cristo es nuestra vida es decir dejarnos de entrar para eso y cuando Cristo entra en nuestra vida ¿no es la vida? ¿les queda claro? eso es lo primero que tenía que ver los recursos de los magníficos de los trabajadores de los ojos me recuerdo una vez este sitio que yo venía a todos los matos para la casa fue de los participantes conmigo en la postura del pueblo y me dijo padre fíjese que estoy postulando a los franciscanos yo le dije ¿cómo? tú él sí detectado él a los que le pasaba con ese es un tema ¿recuerdas? yo todavía lo recuerdo con una chaleta sorba topebra que no ve que no ve que no ve el amarillo de la topeza ¿me recuerdo a que yo hubiera eso? de la vez y pero ahora con usted bueno bueno fue la tesa que era una moña entonces yo te decía que lo juro entonces es una condición que me había puesto y era también yo voy a darle el vuelto el timote de ti si tú terminas tu el tuve Esa es la condición o si no, yo le diría a mi padre, si me tenía una carta a mi padre, yo conocí por padre. Y me lo he ganado, supongo. Y yo le he puesto todo malo. Y como usted lo ve, como Dios, en este sentido, fue como a un cargillazo. Se contó el pelo. Segundo, el jefe no, pero el jefe siempre no usaba. Participó más de la parroquia. Hicimos dos, se conté en un caso, a otro grupo de jóvenes, y los voy a estar aquí, a unos casados, con hijos, para que vean que se termina el cargo. Nosotros somos meramente felices. No hay nada más que ver. Así que para nosotros, como parroquia, es una gran alegría de que él haya terminado el proceso, que él haya aceptado el Espíritu, y que él haya acabado el proceso, no renunció de conversa. Yo creo que Cristo lo se ha ocurrido. Cristo renunció su corazón y sacaron cosas que cuando uno de nosotros no se habían respetado. Después supimos que tenía una voz para cantar, y aquí iba a cantar y en el baño, y en la lucha. Supimos que le hablaba otro idioma, y aquí apenas hablaba el español. Hablaba mucho, hablaba mucho, mucho. Hablaba mucho. Hablaba mucho. Por lo tanto, tuve todo conmigo, nosotros tenemos en el sentido. Por lo tanto, por Dios, ustedes saben asegurar las cosas. Así que para el gusto, usted, vale, Gustavo, pues no pudo estar hoy día, porque vamos a hacer mis abotados. y por lo cual me dijo que no lo iría a predicar así que no sé explicar de esta manera es de mi manera así que estamos muy contentos muy agradecidos y como dijo el complicado sería para que los estados se sienten salen silencios y le dicen también yo he gustado la historia que tenía el obispo aquí en mundial decía dialoguemos y están haciendo el público preguntarles sobre la felicidad y el obispo mandó a los periodistas que vinieran a la locura de seguridad porque el obispo desigualdad de los puras más felices miren esto muy bonito así que yo creo que dentro de todas las reflexiones quienes más felices somos pasó en nosotros no te tengo oídos en poca y yo creo que es gozado no te tengo oídos en poca no te tengo oídos en poca y yo creo que es que tiene el libro abierto para que cumplea las cosas que la vivo para que se sientan felicitaciones felicitaciones gracias 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 por eso que voy a tener que decir siempre nuestra solación es que la acompañante para que sea muy bueno y salvo a todos necesitamos mucha gente y de todo con la felicidad de nuestro señor que vengan que esté en tu casa y te voy a decir que cuando nosotros no vayamos de las cuestiones te vayas a desplazarnos y yo fui una en tu casa tenía aquí algo abajo así que no te vayas a dormir pero aquí también después de nuestras soluciones me tu cariño y no te doy ya tengo que ser muchas gracias gracias